Bienvenidos a Soy21Web, el informativo juvenil de la U-Cundinamarca. El día de hoy traemos noticias importantes desde la extensión Facatativa. Nos sentimos orgullosos y contentos por la primera participación de la Universidad de Cundinamarca en la Feria Internacional del Libro 2023. El 19 de abril se realizó el lanzamiento de los libros de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. El docente César Augusto Giraldo, profesor de Contabilidad de la extensión Facatativa, nos cuenta un poco más acerca de su libro Emprendimiento, Investigación e Innovación. Ya iniciando con lanzamientos de los libros de la U-Cundinamarca y por supuesto que usted estuvo como autor de uno de estos libros, ¿cómo se llama el libro? Emprendimiento, Innovación e Investigación en tiempos del COVID-19. Efectivamente. Quiero preguntarle, ¿cuál fue la experiencia primero que todo al participar aquí en esta Feria del Libro 2023? Bueno, esta es una experiencia bastante enriquecedora, es algo nuevo para mí. No había tenido la oportunidad de participar en un lanzamiento de esta manera. Me parece algo muy importante que las universidades nos den este tipo de espacios porque podemos compartir nuestro conocimiento, tanto con los estudiantes como con la misma comunidad. Estas experiencias que se transmiten a los libros, esto que se escribe, es para todos ustedes. Entonces, son cosas que surgen de las comunidades, surgen de las sociedades y que en ocasiones no se habla tan abiertamente de este tipo de problemáticas. En este tiempo de la pandemia, como estábamos en un encierro total, teníamos que hacer algo, o escribíamos o nos enloquecíamos. Los docentes no somos muy dados a estar pegados de la televisión, entreteniéndonos, somos más dados a la parte productiva. Entonces, dictábamos la clase, hacíamos encuestas, escribíamos y volvíamos en ese proceso repetitivo. Yo creo que por eso nos rindió tanto el trabajo en este tiempo. ¿Cuál fue la experiencia con el aporte de la editorial U Cundinamarca? Fue una experiencia muy grata ya que la Universidad de Cundinamarca, por medio de su editorial, nos dio la oportunidad de presentar nuestros libros para que estos fueran publicados. Yo no pensaba que los libros iban a salir de esta manera, pensaba que los libros solamente iban a quedar colgados en la página, pero vaya sorpresa. Y en este momento estamos en la Feria de Libro, en el lanzamiento de los libros. Desde la extensión facetativa, el profesor Andrés Alejandro Ayuri Flores, docente de la Facultad de Sistemas, nos cuenta un poco acerca del desarrollo de software en comunidades vulnerables, con un proyecto meritorio para mejorar el habla en niños autistas. Desde el liderazgo de Interacción Social Universitaria del Programa de Ingeniería de Sistemas de Extensión Facetativa, nosotros venimos planteando la oportunidad de desarrollar software que permita impactar positivamente en las comunidades, principalmente comunidades vulnerables o comunidades estratégicas del área de extensión de la Universidad en Facetativa. Dentro de esos proyectos tenemos uno muy importante, que tuvo además un grado meritorio por parte de los estudiantes, que es un software para mejorar el habla en niños autistas. Lo ideal este semestre es que podamos hacer las pruebas suficientes con niños autistas y validar el impacto real del software y cómo de verdad podemos mejorar su habla. Ese proyecto estuvo desarrollado con la asesoría de psicólogos y de psicoanalistas que nos permitieron construir el software con base en las necesidades de ellos y cómo ayudarles a mejorar su habla. Entonces eso es en este momento lo que estamos haciendo principalmente y lo que queremos ampliar a futuro. El tema principal de la FIMBO es raíces, para celebrar las tres raíces de nuestra cultura, indígena, español y africana. La Universidad de Cundinamarca se compromete con la naturaleza. La docente Paola Ballesteros de Ingeniería Ambiental, quien hace parte del Grupo Cundinamarca Agroambiental, nos cuenta un poco acerca del proyecto para el monitoreo y la calidad del aire a través de los líquenes que crecen en la corteza de los árboles y las rocas. Actualmente estamos culminando un proyecto de investigación cuyo objetivo fue evaluar la calidad del aire a partir del uso de líquenes como bioindicadores aquí mismo en el municipio. Gracias a este proyecto se logró sustentar con éxito un trabajo de pregrado y además estamos culminando el artículo de investigación que será publicado próximamente. Los líquenes son unos organismos que suelen crecer en la corteza de los árboles y en otras superficies como por ejemplo las rocas y corresponden a una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Estos organismos son muy útiles para monitorear la calidad del aire porque ellos no tienen estructuras protectoras que impidan que los contaminantes del aire ingresen a su sistema. Por lo tanto, los contaminantes del aire pueden afectar el crecimiento y la fisiología de estos organismos. Para la comunidad académica y para la universidad es muy importante que se prioricen estos proyectos de investigación que le apunten a la resolución de problemáticas ambientales. Y en este caso particular se pudo determinar que los líquenes son una herramienta económica, una alternativa para la evaluación y el monitoreo de la calidad del aire. Además, esto permite que la universidad pueda ofertar algunos servicios y poderle contribuir de alguna manera al sector externo. La Feria Internacional del Libro presenta a México como país invitado de honor, quien lidera la industria en América Latina. En la conmemoración del Día del Agua, asistió el docente Diego Fernando Bedoya de Ingeniería Ambiental, con participación del orden público y privado, y la Secretaría Agropecuaria y de Ambiente. Además, la universidad hizo una charla técnica sobre el tratamiento de agua potable. Vamos con la nota. La Universidad de Cundinamarca, con su programa de Ingeniería Ambiental, participó en la conmemoración del Día del Agua. Este evento se llevó a cabo en las Piedras del Tunjo del municipio de Facatativá. Este evento contó con la participación de diversas instituciones de orden público y privado, la participación de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría Agropecuaria y Medio Ambiente, instituciones educativas de orden superior y los colegios. En este caso, la universidad realizó una charla técnica, enfocada hacia los colegios principalmente, donde se generara una conciencia y se generaron unos conceptos técnicos para el tratamiento del agua con fines de potabilización. Queremos entonces recomendar a todas las personas que tomen aquellas medidas correctivas y necesarias para proteger este importante recurso. 35 años del reto cultural más importante de Colombia, que ha permitido la formación de lectores de nuestro país. Fabio Hernando Cruz Páez, docente de Administración de Empresas, investigador, editor de la revista Pensamiento Udecino, con proyectos en el sector real para la comunidad. Comparte a través de sus estudiantes los proyectos de cada uno en la siguiente nota. Soy editor de la revista Pensamiento Udecino. Desde el año 2020 como tal, el coordinador del programa me brinda esa oportunidad. Se logra hacer una indexación en América de México y en Latin Red de Flaxo Argentina. Y eso hace que la revista tenga un mejor posicionamiento y empiece a hacer recepción como tal de proyectos, de artículos derivados de proyectos, tanto de reflexión, de investigación aplicada, de PHDs, magíster, personas que describen también una coautoría con estudiantes de pregrado y posgrado, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces la revista empieza a posicionarse un poco más y se hace el proceso. Entonces, como se puede apreciar, dentro de los procesos investigativos, básicamente lo que se hace es no solamente impulsar a los estudiantes, sino también la revista, el programa, y todo eso sirve para la acreditación de alta calidad, para la autoevaluación del programa. Y eso hace que la revista tenga un mayor impacto y pueda en un futuro indexarse en Publindex de acuerdo a los parámetros de MinCiencia. Marketing digital para la empresa Vivero Decorarte, una empresa familiar, la cual tenía la idea de innovar un poco más allá en todo el tema de marketing y comercio digital. Con el profesor Fabio no solo nos enfocamos en la empresa, sino como también los viveros de Cundinamarca podían empezar a realizar sus ventas por todos estos medios digitales, lo que ayudó un montón, tanto a mi negocio familiar como a incluso otros viveros. Tanto así que nosotros participamos de un congreso en donde hicimos una ponencia sobre este trabajo de grado y donde también se va a publicar el artículo de dicha ponencia en la revista del congreso. Deseamos mejorar la calidad de vida de los pequeños productores agrícolas en el sector de San Rafael, ya que ellos poseen terrenos muy pequeños para su ganado. Entonces, por medio de pastos de corte y de forrajes como el de Eucadena, queremos mejorar estos terrenos para que la producción lechera y cárnica aumente por lo menos un 50% y mejore mucho la calidad de vida de los habitantes de este sector. Nuestro proyecto de agropecuario de investigación ha sido guiado por el profesor Fabio Cruz. Este ha generado un gran impacto en la comunidad de las veredas de Facatativá y pues siempre ha generado un impacto académico en nuestro proyecto profesional. Es un fortalecimiento empresarial, en este caso pues es un centro de enseñanza automovilístico. Siempre el objetivo no es quedarnos netamente con la teoría y solamente con la aplicación netamente académica, sino que esto también lo podamos trasladar directamente al entorno, aplicarlo directamente en la empresa con la autorización ya directamente de gerencia. Y pues de esta manera no solamente generar el impacto en la mejora del civil agrante de mi ciencia, sino pues también hacer el impacto en el sector real, que es lo que nosotros como estudiantes pues también buscamos y pues que es ahí donde realmente vamos a tener la experiencia. Además de eso, en algún momento, cuando tuvimos la pandemia, participamos con mi grupo en ScienceTuber, lo cual también es un impacto para nosotros, para la universidad, también con un fortalecimiento empresarial. El proyecto que vengo trabajando desde el primer semestre es el de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y cultura organizacional en las empresas PYMES y también se generó un proyecto que tiene que ver con el impacto en la Universidad de Cundinamarca. En este momento se está trabajando un proceso de investigación en el fortalecimiento de una empresa PYME en el área de Bogotá. Lo que busca este proyecto también es sacar un fortalecimiento de estrategias sobre las nuevas líneas de producción. Todos tienen una capacidad de poder generar conocimiento, ayudar al sector real, a las comunidades, empresas pequeñas, medianas, grandes empresas y básicamente es satisfactorio cuando el estudiante puede llegar a decir que eso le sirve para su ámbito profesional y para poder impactar a las empresas en el sector real. Y hasta aquí Soy 21 Huevo, el informativo juvenil de la UCU Dinamarca, con presencia en la Feria Internacional del Libro 2023. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.